Pero no vi cuando la tiró, pues no grabé. El otro azota. Claro, porque debe creer que eres sobrino, nieto... Sobrino, bisnieto de Al Capone. Y nos envidia. ¿Sientes la envidia que ella siente? ¿Percibes la envidia? Dijiste la niña, ahora mírala. 69 años mínimo. Si es que no más. Claro. ¿Qué cosas están encontrando aquí? El interior de Al Capone. Una vez, cuando yo estaba en... Cuando estaba en Chiguitá, yo buscaba ir a venderme... Cuando estaba en Al Capone. Se suponía que las dos venían limpias. ¿Me lo encontré? Y cuando me vine de ti a... Acabé hecho el espíritu para acá, me las trajo. Y una estaba súper bien, y la otra... Empecé a sentir que se lo hace. La dejé en el...